Así es cine fanáticos, después de mucho esperar, pero sobre todo, después de mucho especular sobre la aparición de algunos personajes o de lo que podría ser la trama de esta película, por fin ha llegado Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y antes de empezar, quiero recordarte que en el canal estamos realizando el sorteo de un Funko Pop de tu preferencia. Para participar, solo debes seguirnos en Instagram, el cual te dejo en el primer comentario y suscribirte al canal. El sorteo se hará el día 24 de mayo, así que suscríbete y revienta ese botón de like para que más personas puedan ver el video. Ahora sí, sin más preámbulo, bienvenidos al resumen con spoilers de Doctor Strange 2. La película comienza con Defender Strange, una variante, y América Chávez huyendo de un demonio en un universo morado destruido. Strange dice que no pueden dejar que el demonio robe sus poderes. Están tratando de llegar a una plataforma con un libro flotante, ese libro es el libro de Vishanti. El demonio apuñala a Strange y él intenta detenerlo con un hechizo y contenerlo entre unos escombros, pero el demonio resulta demasiado poderoso. Luego, Strange intenta robar los poderes de América diciendo que es la única forma de salvar el multiverso porque ella no sabe usar sus poderes. Pero antes de que los termine de robar, es apuñalado fatalmente en el pecho y cae. América es capturada por el demonio, pero un portal en forma de estrella se abre detrás de ella. Recordemos que ella puede abrir portales multiversales cuando siente emociones fuertes. Antes de morir, Strange libera a América del demonio y ambos atraviesan el portal. Strange luego se despierta en su cama pensando que todo fue un sueño. Este Strange o sea la variante del MCU que conocemos es el quien se despierta y va a la boda de Christine. Uno de los médicos de la primera película es la única persona que lo saluda y hablan sobre el incidente que tuvo Strange y como ha afectado sus vidas. El caso es que Christine comienza a caminar por el pasillo lista para casarse con un hombre que no es Strange y él, nuestro doctor, observa con pesada. Luego, Strange y Christine hablan. Strange convierte el agua en vino, una tremenda referencia al Jesus. Él se disculpa por tratarla mal y solo quiere que ella sea feliz. Ella dice, eh, qué interesante, yo ya soy muy feliz. Y Strange dice, ah, sí, pues yo también, fíjate. Ah, mentira. Luego, comienzan a escuchar ruidos y gritos en la calle, pues como en Infinity War cuando estaban en el Sanctum Sanctum y se arma la trifulca y salen, bueno, así mismo pasa aquí. Y Strange salta del balcón en el que estaba con ayuda de su capa. Al parecer, las cosas se mueven solas. ¿O no? Strange usa un hechizo para revelar una criatura pulpo invisible, Gargantos o Shuma Gorat, sino que por un tema de licencias lo llamaron Gargantos. Este pulpo que destruye la calle en realidad pelea con América. El Doc le quita uno que otro tentáculo y salva a América. Comienzan a luchar contra la criatura que les tira un autobús que Doctor Strange termina partiendo en dos. Él ve a América y se le hace conocida. Pues claro, soñaste con ella hace poco. En fin, Gargantos noquea a Strange y se va atrás de América, pero allí llega Wong, quien también se une a la lucha. Trata de quitarle otros tentáculos, mientras la capa le da cachetadas a Strange para que reaccione. Luego, se va a salvar a América, pero la criatura le tira una moto y deja fuera de juego a la capa por un momento. Strange despierta y salva a Wong, quitándole más tentáculos a la criatura, que ahora intenta subir hasta agarrar a América. Mientras desde lejos, los invitados de la boda ven lo que sucede. La criatura atrapa a Strange, pero la capa le tapa el ojo y Strange usa una extensión de sus brazos para agarrar un poste y enterrárselo en el ojo. Es así como logran derrotar a Gargantos. Al final de la pelea, Strange le pregunta a la chica ¿Quién es? ¿Y por qué la criatura iba tras ella? Ella escapa, pero nadie logra escapar de un mago. América no confía en Strange, por lo que Defender Strange intentó hacerle lo de robarle sus poderes. Pero Strange y Wong tienen preguntas así que la invitan a una pizzería. Ella explica que la criatura quería robar su poder para viajar a través del multiverso, pero ellos quieren pruebas de que ese poder exista. También mencionan a Spider-Man en esta escena porque Strange le pregunta si hay otros héroes en su mundo como Spider-Man y ella le dice que sí, pero él es más araña que hombre. Dicen que nadie sabe cómo es en realidad. Ella dice que puede moverse entre multiversos pero que no sabe cómo controlar su poder, solo que cuando se asusta o tiene una emoción fuerte simplemente pasa. Ella los lleva al cuerpo de Defender Strange que está en un callejón y se dan cuenta de que estaba diciendo la verdad, de que hay otros Doctor Strange en los multiversos. Se dan cuenta de que necesitan protegerla en el Camartash. Nuestra chica también dice que el Defensor Strange y ella buscaban el libro Vishanti, lo que hace que Strange y Wong se den cuenta que estos demonios fueron convocados por brujería y no por magia. Strange dice que conoce a alguien que los puede ayudar. Luego vemos a Wanda jugando con sus hijos todos felices. Se puede escuchar de fondo el soundtrack de WandaVision, el tema musical de la serie que ella creó. Luego Wanda se despierta sola en su habitación, recordemos que ya no tiene a visión. Luego vemos a Strange llegando a la granja de Wanda y hablan sobre el multiverso. Al principio Wanda cree que él está allí por lo que hizo en Wetsview, Strange habla de América y le pide ayuda para que también lo acompañe a Camartash a ayudarla. Ella dice que dejó atrás su magia, pero Strange dice que necesita un vengador. Strange nota que algo anda mal y comienza a hacerle preguntas a Wanda. Ella se da cuenta de que él es consciente de que ella está manipulando la realidad y revela como es la granja en la realidad, árboles sin hojas, cuervos e iluminación roja debido a las runas de protección que colocó alrededor de la granja. El le habla sobre sus hijos, Strange intenta usar magia pero ella explica que las runas le impiden lanzar hechizos. Es ahí donde nos damos cuenta que es ella, Wanda, la que está detrás de América y ha enviado a esas criaturas para que la atrapen y le quiten su poder para que ella pueda, bueno, más bien ahorita les explico por qué ella está haciendo esto. Ella le recrimina que cuando Doctor Strange rompe las reglas es un héroe, pero cuando ella lo hace es una villana. Strange va al Camartash y advierte sobre Wanda. América dice, o sea, que a la que fuiste a pedirle ayuda y le dijiste dónde estaba yo exactamente, ¿es la que quiere matarme? Bueno, eso resume prácticamente todo. Todos se preparan y convierten al templo en una fortaleza. Todo por órdenes del hechicero supremo que es Wank. Nos presentan a Rintra, el minotauro, pero de una vez les digo que no se vayan a encariñar con él. Pero antes de que puedan prepararse, sienten un fuerte viento que sopla en su dirección y se apagan las velas. Entonces ven llegar una enorme nube de humo y revelan que Wanda está en el centro, revelando así a la villana de esta historia. Strange huele hacia ella y le dice que no tiene que hacerlo. Wanda dice que necesita que América, con su poder de viajar por los multiversos, le devuelva a sus hijos y Strange dice que todo fue una fantasía que creó ella y que todo estuvo en su cabeza todo el tiempo. Esto hace que Wanda se enoje más y ella trata de usar su poder, pero todos los hechiceros la contienen. Donde va ella, desplazan un campo de fuerza que le impide atacarlos. Hasta que ella recuerda que puedo manipular mentes. Manipula a uno de ellos y como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ese campo de fuerza se desmorona. Pronto en esa pelea nos daremos cuenta de que Wanda es muy poderosa. Ella uno a uno comienza a atacarlos o matarlos a todos. Wong y Strange protegen a América dentro del templo, pero no pasa mucho tiempo hasta que Wanda, gracias a sus poderes, descubre dónde está la chica. Strange le dice que si la quiere debe luchar con él. ¿Y quién dijo miedo? Tratan de atraparla en la dimensión espejo. La misma dimensión espejo que ha sido un desafío y ha logrado contener a otros villanos. Pero en realidad esa dimensión no es nada contra nuestra bruja porque su magia es más fuerte. Rápidamente descubre que ella puede acceder al mundo real a través de los reflejos y los usa para volver a la dimensión donde están nuestros héroes. Ella vuelve a mostrarle a Strange a sus hijos y decirle que ella lo hace por ellos y que América es la única manera de recuperarlos. Strange le envía unos dragones pero los derrota. Derrota fácilmente a Strange y a Wong golpeándole la cabeza y empieza a quitarle los poderes a América. Ella abre un portal, Strange la empuja y viajan por varios, varios, varios multiversos, pasados, futuros, la época de dinosaurios e incluso multiversos animados. Strange se fragmenta en alguno de ellos pero al final terminan aterrizando en un multiverso y Strange vomita. Su capa está quemada por lo que defendió un ataque de Wanda. Strange y Chávez van hacia el Santum Santorum. En su camino pasan junto a un vendedor ambulante que vende bolas de pizza que le reclama que no hayan pagado por las bolipizzas y pide la capa como forma de pago. Strange lo hace golpearse solo. En fin, en este mundo existe una máquina que puede proyectar tus recuerdos más hermosos. A Doctor Strange le proyecta una vez que se nama con Christine y ella le dio un detalle. A América le muestra su hogar y a sus dos madres, pero también vemos como cuando ella se asusta con una abeja y termina abriendo un portal haciendo que sus madres y ella se pierdan en el multiverso. Llegan al santuario y hay una estatua del Strange de ese universo que se sacrificó para matar a Thanos. Strange y Chávez frente al Santum se enteran de que Mordo es ahora el hechicero supremo de este universo. Él se presenta de forma muy amable y lo saluda como si fuera un hermano, los mejores amigos de toda la vida. Wanda conversan y Mordo les da té. Strange le dice que viene de otro universo y Mordo dice hmmm eso está prohibido. Ellos le hablan de Wanda y del libro de hechizos y tales. Strange y Chávez no tardan en darse cuenta de que el té estaba envenenado o más bien que tenía una especie de calmante o somnífero y se desmayan. Mientras tanto Wanda parece estar en otro universo. Un universo donde hay otra de ella con sus hijos. Wanda, la de ese universo, tiene algunos problemas y empieza a sentirse mal, básicamente porque está siendo poseída por la Wanda que conocemos. Pero un detalle es que Wanda rompe la cuarta pared, es decir, es consciente de que la estamos viendo nosotros como espectadores y mira fijamente a la cámara. Wanda tiene a Wong encadenado con su magia y una de sus hechiceras destruye los universos por los cuales ella se está proyectando lo que hace que la termine fulminando. Ella amenaza a Wong diciéndole que matará a todos en el planeta si él no les dice dónde puede encontrar otro libro como Dark Holt que acabó de destruir su hechicera. Wong dice que hay un lugar por allá en una montaña muy alta que tiene un castillo donde se originó el Dark Holt. Él dice que este es el único lugar donde se podría encontrar un segundo Dark Holt si llegase a existir. Así que Wong abra un portal a la montaña y llegan al castillo. America y Strange se despiertan encarcelados en el asentamiento Illuminati. Vemos que la Christine Palmer de este universo trabaja allí. Obviamente no es la misma Christine y pues no tiene algo que la relacione románticamente con Doctor Strange y en una charla se dan cuenta de eso. En fin, Mordo llega poco después y dice que los Illuminati lo escucharán y lo van a juzgar. Los androides llevan a Strange a la sala de un tribunal donde los Illuminati se sientan y están listos. Los miembros Illuminati son la Capitana Carter, la Capitana Marvel, la Black Variant, Mister Fantástico interpretado por John Krasinski, Black Bolt, el líder de los Inhumans o de los Inhumanos y Mordo. Strange dice que estaban escapando de Wanda y que no fue su intención romper las reglas sobre el multiverso, pero solo le van a creer después de que se demuestre su inocencia. Pero llega ahí el profesor Charles Xavier dice que verán de qué tipo de Doctor Strange se trata. Por otro lado Wanda sigue excusándose en que está haciendo todo esto de romper las reglas y querer quitarle los poderes a America por sus hijos. Ella dice que no puede ir al mismo universo al que fueron, pero puede proyectar su mente astralmente para poseer a la Wanda de esa realidad. Ella lo hace para poder ver a sus hijos nuevamente, lo que la hace más decidida a traerlos de regreso a su realidad. Wong dice que no es correcto, pero ella se molesta y lo empuja por un acantilado y no sabemos qué sucede con él. Ella vuelve a proyectarse en uno de esos universos poseyendo a su otro yo que está con sus hijos, pero en este universo ella simplemente los deja y vuela a la fundación illuminati donde está Doctor Strange y America. En el juicio, Charles le muestra a Strange cuando el Strange de ese universo se sacrificó para derrotar a Thanos y lo llaman egoísta porque él no haya hecho lo mismo. Los illuminati están debatiendo si deberían matarlo o dejarlo regresar a su universo, pero antes de decidir comienzan a escuchar una alarma y Strange dice que es ella. Wanda aparece cubierta de aceite de robot. La junta illuminati, excepto Charles y Mordo, salen a defender la base. Wanda ve a America Chaves y está lista para llegar a ella, pero los illuminati la detienen. Todos empiezan a luchar contra Wanda, pero ella es demasiado fuerte. Fantastic Four dice que Black Bolt la puede destruir con un susurro de su boca. ¿Si? ¿Cuál boca? dice Wanda y lo termina eliminando. También destruye a Fantastic Four sin ningún esfuerzo y solamente deja a las mujeres. ¿Porque son más poderosas? No lo sé. A Capitán Carter la parten dos con su propio escudo. ¿Lo mostraron? No. ¿Hubo tripas? No. Es Disney. ¿Qué esperan? Y a Capitana Marvel la aplasta con una escultura. Mientras esto sucede, Mordo se quedó en la sala del tribunal para vigilar a Strange, pero él solo quiere matarlo. Así que comienzan a pelear y es así como Doctor Strange logra liberarse y salir de ahí. Wanda va hacia America que sigue en su celda atrapada. Ella trata de controlar su poder para romper la celda, pero en ese momento llega Xavier y entra en la cabeza de Wanda. Ahora sí, que empiecen las guerras mentales. Él trata de curarla de la corrupción de Darkhold que la tiene atrapada debajo de un montón de rocas y trata de sacar a la verdadera Wanda. Pero en realidad ella se está haciendo la víctima. Wanda saca a Xavier de su mente y le rompe el cuello. Palmer abre la celda de Chávez mientras todo eso estaba sucediendo y lograron escapar. Strange se encuentra con Palmer y America. Palmer los lleva a un túnel subterráneo y Wanda los persigue. Esta tipa está re loca haciendo volar todo a su paso. Strange lanza un hechizo para ganar tiempo y llegan a la puerta de un burger del que Parmel revela que es donde pueden viajar entre universos. Strange intenta usar el ojo de Agamotto pero no funciona, por lo que Parmel usa su reloj como llave y abren una puerta al lugar donde comenzó la película con el libro de Vishanti. Strange dice que pueden intentar usarlo contra Wanda. Logran tomar el libro, pero antes de que puedan escapar a través del portal de America, Wanda la agarra y destruye el libro y empuja a Strange y Palmer hacia un portal que obligó a America a crear hacia la dimensión principal. La brujita lanza a America al altar. Strange ahora está en un universo que está siendo destruido. Los autos flotan, los edificios se rompen, etc. El único lugar que queda es el santuario, por lo que Strange entra y le dice a Parmer que se quede afuera hasta que él revise el lugar. Se encuentra con otra variante de sí mismo. Strange habla con su yo malvado que revela que usó la magia oscura para derrotar a Thanos, pero eso solo lo corrompió a sí mismo y a su mundo hasta que las cosas se salieron de control, revelando él un tercer ojo en su frente. Esa es la razón por que el mundo está destruido. Sinister Strange le dice que lo ayudará a volver a su universo si le da a su Christine. Obviamente Strange no quiere hacer eso y terminan peleando porque Sinister Strange no está de acuerdo con que exista otro Doctor Strange viviendo felizmente en otro universo. Usan notas musicales de una partitura de piano para sus ataques hasta que nuestro Strange logra crear una bola de energía con todas esas notas y se la lanza a Sinister Strange que termina cayendo por la ventana y empalándose en una cerca. Wong sigue vivo afortunadamente y trata de escalar hasta la cueva donde Wanda está quitándole su poder a América. Parmer sube corriendo las escaleras después de escuchar todo el ruido y ve que Strange está bien. Él le dice que necesitan encontrar un camino de regreso a su universo rápidamente. Parmer pregunta cómo Wanda pudo ir a su universo y Strange dice que poseía a otra Wanda. Esto le da la idea para poseer el cuerpo de Defender Strange, sí, el que está muerto en el mundo del UCM, pero la única forma es con magia oscura, de la que duda al principio de usar, pero luego se da cuenta de que es la única manera que existe para poder derrotar a Wanda. Entonces comienza el hechizo con un montón de velas y es así como Strange usa su versión zombie para combatir contra Wanda, pero una especie de demonios salen del zombie y le dicen que poseer un cuerpo en otro universo es castigado y lo devuelven al universo donde está Strange, el universo que se está destruyendo. Algunos de los demonios también llegan a ese universo pero Palmer logra encargarse de ellos rápidamente. Luego Palmer alienta a Strange quien puede volver gracias a las palabras de Christine a su forma zombie en otro universo y usar los demonios a su favor. Zombie Strange llega a la montaña y recibe ayuda de Wong y pues él le devuelve el favor cuando los monstruos lo van a atacar. Los dos empiezan a pelear y parece que esta versión de Strange es muy poderosa. Los demonios envuelven a Scarlet y Wong logra contenerla. Strange alienta a America para que aprenda a usar sus poderes, ahí en menos de nada, pero Wanda se libera y empieza a atacar a Strange. America se enoja y usa sus poderes contra Wanda y parece que le va a dar una madriza, pero ubícate America, acabaste de tener el control de tus poderes y no vas a poder contra Wanda. Sin embargo America es muy inteligente y la lleva al universo donde están sus hijos que la ven casi matando a America y se asustan. Llaman a su verdadera madre quien baja pero Wanda la golpea. Los niños al ver que hirió a su madre ven a Wanda como un monstruo y la golpean con juguetes, obviamente le temen a esa Wanda que no es su madre y ella nota eso. Wanda llora al ver que no podrá recuperar a sus hijos. La Wanda de este universo la consuela diciendo que debe haber sufrido mucho para llegar a ese estado. Ella o más bien la escena nos hace comprender que ella también haría cosas inimaginables si algo les pasara a sus hijos, pero también dice que lo está haciendo mal. Nuestra Wanda entiende y deja de ser corrompida por la magia oscura. America abre un portal para buscar a Strange y Palmer. Wanda se hace cargo y dice que si ella abrió el Darkhold ella lo va a cerrar. Ella destruye el castillo con ella misma adentro y la vemos en los escombros. Probablemente vivirá, probablemente no, eso queda en vivo, no se responde. Y en este momento aparece Iron Man Supremo y los Spiderman. America encuentra a nuestra pareja y las lleva a Camartage. Chávez ahora confía plenamente en Wong y Strange y quiere convertirse en su aprendiz. Strange elogia a Wong por todo lo que ha pasado y aún mantener su voluntad de proteger a Camartage. De vuelta a Nueva York, Strange arregla su reloj y decide dar un paseo afuera. Pero, 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 durante su caminata comienza a sentir dolor y cae en medio de la calle. De repente, un tercer ojo se abre en su frente y la película termina con un multiverso inseguro y un Doctor Strange con magia oscura. La primera escena post créditos es Strange en el Sanctorum todavía siendo corrompido por la magia oscura, es decir, todavía tiene su tercer ojo, pero luego aparece Clea, que es interpretada por Charlize Theron y pide ayuda para salvar a alguien muy poderoso, que posiblemente sea Kang. La segunda escena post créditos muestra el personaje de Bruce Campbell en el universo Illuminati haciendo bromas sobre sus bolas de pizza. Nada importante, solamente una escena graciosa, jocosa, le han tirado mucho hate a estas escenas que no revelan nada y que son solo graciosas. No siempre vamos a tener la super revelación de futuras películas, no creo que esté mal haciendo. Mi nombre es Alejandro Solanz, recuerda darle like al vídeo y suscribirte a este canal si te gustó el resumen.